Que yo no te da motivo Que yo no te he hecho daño Que yo no te he hecho daño Tampoco te he ido a motivo Y así te beso en tu cuerpo Te cierra un grande castigo Que yo no te he hecho daño Tampoco te he ido a motivo Y así te beso en tu cuerpo Te cierra un grande castigo Me duele, me duele Me duele, me duele Cuando me miras de la luz Tus oídos bailan de re Como me duele, como me duele Me duele, me duele, me duele Que bela Dios mío, que bela Ay, tu cariño, finito mío No, en mi gloria, en mi escudena Ay, tu cariño, finito mío No, en mi gloria, en mi escudena Me duele, me duele Me duele, me duele Cuando me miras de la luz Tus oídos bailan de re Como me duele, como me duele Me duele, me duele, 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 me duele que nadie. Pásame en cajero, ay, pásame en cajero, ay, madre, yo me voy por la fe que tiene mucho saleno. Ay, madre, yo me voy por la fe que tiene mucho saleno. Me duele, me duele. Me duele, me duele. Cuando me mires de lado, tú soy tu bebé, cómo me duele, cómo me duele. Me duele, me duele. Me duele, me duele. Cuando me mires de lado, tú soy tu bebé, cómo me duele, cómo me duele. Ay, madre, yo me duele. Gracias. 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 Gracias.